Bueno a todos gente que tal como estáis, estaba por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo de mis primeras ventas en las nuevas pruebas de la nueva temporada número 3 de Fall Guys Donde en una de ellas vale, la prueba del pingüino que tienes que llevar el pingüino me la saco muchísimo Y literalmente creo que ya sé la estrategia para ganar siempre en esa prueba Así que os voy a dejar el vídeo este para que veáis la prueba del pingüino, para que veáis las otras pruebas Cómo me las paso las primeras veces y cómo muero Y nada, no he hecho muchas victorias porque estoy fuera de casa y no puedo traer una victoria Pero ya digo, voy a traer un resumen de las pruebas que jugué el otro día en casa de Hugo Link Que me dejó shut up, estoy todavía por Galicia Vuelvo, vale, justo el día 20, vale No sé cuándo estaréis viendo este vídeo, el día 20 vuelvo a casa Ya haremos streaming cada día y todo eso, no os preocupéis Y nada, lo dicho, espero que os guste el vídeo, dejar un like que se agradece mucho Y nos vemos el día 20 en directos y más vídeos Disfrutar del vídeo, nos vemos, chao chao Estoy nervioso, eh, qué locura Buenas Alberto, hola Daifran, buenas Cicrokin, buenas Sony ¿Qué tal? Eh, gente, no voy a mentir, eh, no estoy en mi setup, vale No en mi setup, eh, os he mentido Muchas gracias Gref por, eh, dejarme, por dejarme tu setup para poder jugar La verdad, estoy de vacaciones en Andorra Y nada, eh, muchas gracias Gref De aquí le mando un saludo Gracias Gref por dejarnos el setup y poder participar en el IBA indéfico Gente, estamos, ahora fuera coñas Estamos en el setup de, eh, Hugo Link Voy a ponerlo Homenaje Ya que me robó la casa, pues por lo menos Exacto A ver Oh, oh, si viene, chat Esta prueba la veo muy, muy random Creo que resbala, ¿no? Por lo que he visto Un poco sí Hostia, a ver, a ver, a ver Es como el fango este, ¿sabes? Que resbala un montón Vale, vale, vale Pero algo resbala es Vas a morir Voy a morir porque resbala y no se jugará esto A ver, ya veremos Yo es que tengo el timing de hexagonía para los altos Claro, es que Y cambia un poco Exacto, el timing es un poco raro Fastidiado En verdad es jugar una final En otra casa Que no es la mía, es como, no sé Como mucha presión Pero un viewer al lado, ¿sabes? Que otra capa más, ¿no? Aparte de esto Si, son tres Vale Si, cuatro Ha muerto primero, ¿banda? ¿No ha muerto? Vale, ya entiendo los tres balas Los altos se pueden hacer los mismos, ¿no? En plan dobles y tal Guay, super Gracias por el prime Bienvenido Quiero poner un tweet Diciendo que tengo un ocupa Me han ocupado la kill setup Que dan solo cinco, ¿no? Ya cae mucho No, 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 no. Y la lava está súper... Ah, me pensaba que estaba más listo, tío Más abajo la lava Hostia, F Aquí Tengo que decir que mientras veía streamings Estaba buscando atajos yo Entonces voy a probar atajos ¿Alguno hay? Quiero... O sea, mientras estaba viendo el streamings Yo estaba viendo en plan diciendo ¿Se podrá ir por aquí? Vamos a probar Vale Quiero probar No me voy a dejar la gente No me dejan ¿Ahí? No me dejan, no Vale, aquí... Este no se puede Bueno, me tiras pa'lante Que si no me... Nah, al principio va la gente muy rápido Vale, aquí... Aquí quiero descubrir una cosa más Vale, no se puede pasar por aquí, ok O sea, si podía subirte por ahí y tal Si te empuja, sí que puedes Pero... Tiene que empujar el guante, sí Vale Ok Vale Este mapa es como que va muy rápido la gente al principio Y lo voy a avamparar Sí Aquí ya tengo Vale Mmm, ok A ver Apartad Vale 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 Este mola Este está guapo Hay una forma muy fácil de pasárselo Que yendo en plan por... O sea, solamente a por los de delante O sea, la pista Sí, sí, sí O sea, por el final Lo que pasa es que a lo mejor se puede hacer en dos En dos tiradas en vez de en tres, ¿sabes? O sea, si maximizas todo Vale Hostia Aunque pensaba que estaban más juntos, tío Vale Dos por aquí Otro por aquí Y... Perfecto Y ahora ya Debería coger uno Y el último Esto por aquí Ojo, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Da, ya, ya, ya está Voy por aquí, ya está Por aquí Por aquí Y... Y... Y bueno Y me como una bola, perfecto Oye, a ver, por favor, ¿eh? Por aquí ¿Te imaginas con lo clasifico? Me rayaría incluso Me quedan dos Consigue sus dos de ahí Ya está No te creo La prueba más fácil de todas O sea, del pase La táctica no funciona La táctica es... Siempre he visto a la gente subir por otro sitio ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La táctica nunca me toca Solo me toca una vez De 10 Eh... Vale Ok Pero como se pasa aquí Ah, vale Entiendo Eh, voy volando Vol record, gente Vale Este mapa es el mejor de todos, ¿eh? Me parece increíble En plan, está súper currado Es largo, pero... Está muy guapo Lo único que no me gusta Es que no es... No tiene zonas en la que puedas caer, por ejemplo Hacia el nivel de abajo Ah, entiendo Es como que la gente va muy rápido en este mapa Ya Se puede ir por el medio de las zonas verdes Si te vas lanzando Y si te vas en la... Vale, entiendo Sí Tienes que temear bien para no activar la trampa Pero se va más rápido Te entiendo La flye, ¿no? Ya está Es muy rápido, en realidad Parece muy... Es larga, pero muy rápida Vale Respeto ¿Sabes algo sobre las partidas privadas? Salen el día 18, gente Yo las tengo Las tengo yo, Iktorek y Ibai Esta prueba es la más random de todas O sea, literal Igual se puede configurar algo en Twitch Pero no sé Esta prueba he llegado a la conclusión De que la mejor estrategia Es que le impulse la bola Los... Los... Los de estos Los... Totalmente Empujarlo ahí porque pillas un montón Exacto ¿Sabes? Porque te lleva de una banda a otra ¿Sabes? Y lo pilla directamente Con los martillos estos ¿Sabes? Ahí está No, tío La ha parado el azul Tío Pero ¿qué hace? No entiendo nada El equipo rojo Es el nuevo equipo amarillo En esta prueba ¿Te aviso? ¿En serio? Sí, son muy malos ¿Pero por qué hay que llevar al medio? No entiendo nada, tío Hay que llevar al martillo Vale 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 Vale, bien 80, 82 Bien Vale 83 Pero bueno Al menos la nuestra está ahí O sea, la otra está ahí Bien A ver, a ver Si conseguís pasar a la derecha Ahora Ya está, ya está Con esto ya está Yo creo Por tiempo, tío O sea, es que es de locos, eh ¡Oh! 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 ¡Ojo! ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? Pero a ver, gente ¿Estáis locos? En plan Es la única vez que ambos juegan En esta prueba En nuestra vida ¿Ves eso? Vale El pinguino Este qué guapo Y no lo podéis O sea, tienes que bordear Para perseguirlo Qué guapo, qué guapo Ah, vale, bien Míralo Vale Eh, bro, tío No puedo pillarlo Ojo Nada, es de locos Increíble Nada, soy buenísimo Ya está Fácil, eh Va contando los segundos arriba Increíble Y hay tiempo, ¿no? Supongo De locos, eh Soy buenísimo ¡No! Nada, increíble Nada, soy buenísimo Pero, te Está haciendo la misma estrategia Que en Colas O sea, ir por los bordes Saltar Es lo mismo Lo mismo La misma estrategia Que Colas Es la misma, tío Ya ni te viene nadie Se están peleando Con el otro, seguro Con el que pasó Detrás tuyo Sí Es la misma Estoy haciendo lo mismo, tío No, pero Tío ¿Puedes dejar de irme El de azul? ¿Puedes protegerte De agarrar a la gente? Sí, me está molestando Bueno, a ver Mientras sea bueno Vamos, muy sobrado Sí, sí No Eso Vale Vale Me lo llevo Y ahora hacemos la táctica Volvemos a subir Ya está Gente Easy Easy Este mapa es super easy Easy, easy Muy easy Muy easy O sea, este mapa es Vamos Easy strats Easy strats Pero qué pesado Que este tío Este, este, este Este, este Seguro 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 No sé No sé El sentido Está enamorado O es Este Bueno, creo que el equipo azul Vamos ganando No sé Podría haber un límite Podría haber un límite O algo Si llegas a 100 No sé Muchos pales que hay Porque Así no dejense los otros Imagínate Venga, Dios Casi me lo llevo Se la lío La clave es de soltarlo Cuando te pillen Sí, siempre Como el juego Sí No, bueno Casi perdemos Gente Ha sido una dura batalla La verdad A ver si me toca La prueba Mira Mira Es perfecta Esta, mira Vale, vamos a ver Yo creo que aquí Lo difícil es Cuando te choca la gente Ya está Básicamente Porque a veces te caes Porque alguien te choca Y sin saltar ni nada Pero te choca así Porque he visto Una bola voladora He visto una bola volando Sí, sí Me he quedado rayado Yo también Me he quedado rayadísimo Muchas veces Al principio Hay gente que agarra un poco Pero no renta mucho Tampoco Sí Esto es como Esto literalmente Es como la de festival de saldos O sea Aguantar Aguantar mola Coger Es de No sé, tío Es de Pesados, tío Sí, tío No, llega un momento De nada tan rápido Que el vídeo te agarraba Es imposible Uno Dos menos Usted, como se ha salvado Ese Este, tío Es el de antes, eh Mira, me está siguiendo, tío El elfo ese Mira El verde ese Se coge el unicornio Ese En breve no va a poder más Es que no le da de algo Cada vez va más rápido y va subiendo La lava Mucha gente, eh Madre mía que pesados todos Es que es incómodo Con tanta gente Lo menos No, no, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!